¡Vivas el Borra! ¡Sí, es cierto! Y su esposa era Leonor Hilda Ochoa y el Comanche era el pretendiente de Amparito Arosamena la que se parecía a usted. ¿A mí? ¡Sí! ¡La tarántula, la vieja bruja, la suelta! Otro masaje de esos. Me aloco y adelantamos fecha para el matrimonio. Borra, si tú seas tan rico, ¿por qué trabajas en taxi? Bueno, pues excéntrico. Es uno como todos los millonetas, ¿verdad? ¿Cuál me chifló? Yo no le chiflé a usted, señor. Yo venía chiflando y usted lo entendió mal. Póngase en mi caso. A ver si no le da coraje que alguien le chifle. ¿Pero por qué? Pues porque soy pájaro de cine. A mí sí me preocupa que no llegue. Ese animal no puede estar tantas horas en la calle. Salió a las siete de la mañana y son las nueve de la noche. Catorce horas de taradeces. ¿Ya está la carta? Llámelo. Pero si lleva usted seis horas con eso. Sí, pero más vale que salga bien, ¿no? Porque si no, tener que hacerla dos veces, no. Dos órdenes de... Que bien hablas el francés, morritas. ¿Qué pediste? Pues no sé, pero ojalá ya esté sabroso. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Por favor, calma, señor, calma. Vengo en son de paz. A mí no me interesa en qué son venga. No voy a bailar. No, colega, por favor, colega. No, no soy su colega. Usted es comandante. Yo soy un simple sargento. Perdónenme usted, mire usted. No vengo yo a presumir de ningún rango. Vengo a invitarle a usted amablemente a una tamalada que vamos a organizar para mañana. ¿Qué miren, eh? Yo prefiero esta, esta, esta. Estamos metiendo una torta equitativamente. ¿Sí? ¿Y por qué nada más una torta? ¿Qué es tan a dieta o qué? Es que son 15 tortas. Ajá. Siete por cabeza y esta bien dividida. Ah, claro. ¿Qué recuerdos me trae ese programa de los Beverly de Peralvillo? No, y la de programas que hicieron los pioneros de la televisión mexicana. ¡Ah, pioneros como los vaqueros! Esos que salían de la... ¡No! Estás babosa, esos eran pioneros del oeste. Estamos hablando de los pioneros de la televisión. Claro, estamos hablando de los iniciadores del humorismo en la televisión mexicana. Ay, yo ya hace 15 años que nos casamos, mi amor. ¿No le vas a dar ni siquiera un besito a tu amorcito? Un beso. ¡Un beso! Cada año la misma historia. Doctora López, ¿cómo está usted? Bien. Venía a hacerle una preguntita. ¿Usted conoce la ciruela? Sí. ¿La ciruela tienen pata? No. ¿La ciruela tienen pelo? No. Ay, Virgen, entonces lo que yo me comí fue una araña peluja. No, vos, Tessi, yo también tengo sueño y me aguanto por respeto al público. Anoche. Anoche, ¿qué? Ay, salí. ¿De qué? De la noche también fue una vez, la abadurma. ¡Ah! ¡Las mujeres y los niños! Marco Antonio. ¿De qué? ¡Hazme caso, Marco Antonio! ¿De qué? Te estoy hablando, Marco Antonio. ¿Qué te pasa? Te amo, te adoro. ¿Qué tienes? No puedo vivir sin ti, Marco Antonio. Aquí tienes a tu clopaza, dispuesta a enojarse a mí. Oye, no, no te vayas. Que no había otra muchacha más joven. Esta va a parecer mi mamá. Vamos a maquillarla bien, machista. Ojalá, ojalá, ojalá. Retírate. Bien, joven, si vas, hazte. ¿Lista para trabajar conmigo, nena? Sí. Espero que no le dé un shock como a todas mis compañeras. Pues la que tengo, se ponen pálidas. Y si hay una escena de un beso, acabo con ellas. Pobrecillas. Es que para ver que esa televisión está un poco decolorada. No está decolorada, menso. Está de blanco y negro. Es que hace muchos años la televisión solo era en blanco y negro. Y cuando era televisión en blanco y negro, nada más podía trabajar Blancanieves y Johnny Laborelli. Chistosito, no. La televisión a colores la inventó años más tarde un mexicano, el ingeniero Guillermo González Camarena. A mí, el programa que siempre me ha gustado es el Chapulín Verde. Mirá el Chapulín Colorado. ¿Es colorado? Yo siempre lo vi verde. Lo que pasa es que el pobre de Agapito es antónico. ¿Qué dijo que para él es bruto? Pues para que lo sepan, el Chapulín Colorado fue creado a finales de los 60 y por uno de los mejores escritores, directores y actores de comedia de todo Iberoamérica. El genial Roberto Gómez Bolaños Espirito. ¡Síganme los buenos! ¡Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! ¡No contaba, mi perdiñastro! ¡Síganme los buenos! ¡Cuidado, Chapulín! ¿No te lastimaste? Claro que no. Todos mis movimientos están fríamente calculados. ¡Ay, menos mal! ¡Pero qué bueno que llegaste, Chapulín Colorado! Silencio. Silencio. Mis antenitas de vinil están detectando el peligro. ¿Sí? Sí. La fuga de gas está en el departamento de arriba. ¿Este es tu marido? Sí. ¿Y tú eres el marido de tu mujer? Se supone, ¿no? Lo sospeché desde un principio. No contaban con mi astucia. Lo que me da miedo de los comerciales es que se va a ir al público. Así es que, en garrón te enseñáis. 50 años de comicidad. Oiga, maestra Viruta. ¡Canuta! Eh, perdón, quiero decir... Me llamo Canuta. Está bien, maestra Capulina. Capulina, su abuela. Yo quise decir, maestra, coma, Viruta y Capulina eran cómicos de la televisión. Claro que sí. En 1960, uno de los programas más exitosos era Cómicos y Canciones con Viruta y Capulina. ¿Qué? ¿Y quién creen que era el escritor de ese programa? ¿Quién? Pues, Chespirito. Así es. Mis anteritas de vinil están detectando que vamos a ver un pedacito de cómicos y canciones. No. 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 No puede ser. ¿No qué? ¿No qué? No tiene nada. ¿Dónde estabas, Virre? ¿Ah, este es anuncio? Ay, pues, ¿qué creía que era? Yo creí que era un chaleco agujó. Ya puse el letrero, ¿eh? ¿Cómo te dije? ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo? Zapatería con Z. A ver, vamos a ver. Zapatería con Z. Óyeme, óyeme. ¿Qué pedacito te traes? Es que como son muñecas, las traigo para que me ayuden. Para que te ayuden a trabajar. ¿Quieres ver? A ver. Muñecas. Échenme los bultos. Rápido. Ya. Eso, eso. Sí, eso. Ya. No, despacito. Dejadme. Dejadme. Echadme bultos. Ya. ¿Cuánto crees que me dieron por el cenicero ese que estaba ahí que compramos la semana pasada? No me digas, no me digas. Cien pesos. No, hombre. ¿Doscientos? No, hombre. Trescientos pesos. No, hombre. ¿Me doy? ¿Cuánto? Veinticinco pesos. Pero, Jesús, ¿no les dijiste que era un cenicero de cristal cortado? ¿Cuál cortado? Si estaba completito. ¿Ya empezó el box? ¿Ya empezó? ¿Qué estamos esperando por ustedes? No me jales el pelo, primo. Un rin rin de amor, como un espectador. Rin rin de amor, me avisa que llegó con su rin rin la hora del amor. Y en esa época, otro programa de gran éxito era el estudio de Pedro Vargas, con el chino Herrera, que se lucía como actor cómico. Oiga, maestro, ¿y el chino Herrera era de China? No, era de Mérida, pero le deseamos el chino. Chino. ¿Con tus cosas? Bueno, óyeme. A propósito, dime, ¿por qué fuiste a mi casa a pintar la pared de negro? Para protegerlo, don Pedro. ¿Para protegerme? ¿Seguro? ¿No viste que usted debe mucho dinero? Y cuando llegan a cobrarlo, usted se arrima la pared negra, ya no lo ven, y se van a... ¿Hubo algún testigo del atropellamiento? Sí, señor. ¿Quién? El atropellado. Rinat. No hubo ningún testigo, y yo no tengo la culpa. Yo iba en mi carril. No es cierto, no iba en Baril. Iba en un automóvil, pero parecía Baril. Oiga usted, qué casualidad. ¿Qué? A mí me robaron un lero igualito a este, muy parecido. No me diga que se lo robaron. Sí, me lo robaron aquí en el estudio. Sí. Sí. Fíjese usted, estaba yo acostado allá en el sofá, ¿entendrá usted? Cuando de repente oí un ruido extraño. Yo fui inmediatamente y abrí la puerta. Y la cerré. Oiga usted, por lo visto usted compone lo mismo una romántica balada que un twist, que un surf. Este, de todo, ¿verdad? Bueno, pues la idea es que todo depende también del momento, ¿no? Del momento de inspiración. No, 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 de necesidad. Oye, Poncho, ¿será cierto lo que dicen? ¿Que la televisión engorda? Pues solo si te la tragas, gordo. Oye, Poncho, oye, Poncho, tú no ibas a llamarte Poncho. Tú ibas a llamarte Bartolo Taras. Sí, es cierto. Mis papás me han platicado de un personaje que los hacía reír mucho, que se llamaba Bartolo Taras. Pero ya nunca lo vi. No, pues tú nunca viste a Bartolo ni a ninguno, pues no ve nada esta cosa. ¡Bartolo Taras era uno de los personajes más vistos de la televisión! ¿Lo interpretaba Enrique Guzmán? Sí, y su frase favorita era... Maña, maña, maña. Miña, miña, muy ronadito. Miña, Bartolo. Buena, maña. Poncho, ¿qué haces eso? ¿Con qué objeto con esta regadera? Me refiero que, ¿por qué? Ah, pues estoy regando las flores. Ay, Bartolo, eres muy tonto. ¿No te has fijado que la regadera no tiene agua? Pues sí, pero tú nunca has fijado que las flores son de papel. Miña, le dimos una pastilla y no... ¡Papá, mira quién está aquí! ¡Ay! ¡Ay, Estella, Dios mío de mi vida! ¡Papá, Estella! ¡Estella es la misma! ¡Sí! ¡Estella! ¡Tú eres, tú eres, Estella! ¡Tú, tú! ¡Dios de mi vida! ¡Tú, tú! ¡Oh, qué felicidad tan grande tengo dentro de mi cuerpo! Ay, no cabe duda que la televisión va a sustituir al periódico. Eso nunca, nunca. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque con la televisión no se pueden envolver los tamales. Imagínate que llega el repartidor. ¡Tu tele! ¡Chem! Lo que está inventando el doctor, mira. ¿Qué está inventando? ¿Qué clase de cosa es eso? ¿Qué es eso, oígame? Es un jabón que no hace espuma, no huele a nada, no lava. ¿No nada? ¿Y para qué sirve, entonces? Para que no se bañe uno solito. ¡Jorge! ¿Qué tantas chucherías trae en su mochila? No son chucherías, maestra, son mis útiles escolares. Mi trompo, mi valero, mi resortera, mis canicas y mi Jorge Jorge. ¿Sí, Jorge Jorge? Sí, mi yo, yo. La maestra se refiere a que a un conjunto de cachipaches se le dice chucherías. ¡No es cierto! Chucherías era un programa cómico. ¡Es cierto! Y se llamaba chucherías porque salía chucho Salinas. ¡Pues vamos a ver chucherías, ¿no? Hemos sabido que usted ha estado en muchas batallas. Sí, señor, en cinco, para ser exacto. ¿Y alguna herida? Sí, una. ¿Podría mostrársela al público? ¿Cómo no? Pásale. Esta es la herida. ¡Mira! Ahí viene Chabela. ¡Qué preciosa chamaca! Sí, pero le gusta manejar a los hombres. Oye, ¿por qué te da prisa? No ves el letrero, tú también pícale. No, hombre, yo me voy a diez. Bueno, tú sí que andas a la moda mexicana, ¿eh? Porque no me vas a negar que esa es melena de huichol. Juan, este estilo es de los Beatles. Los Beatles. Ah, los Beatles. Beatles. ¡Hi, Beatles! Pues ahora sí, ya me dio coraje. ¡Ya me dio coraje! ¡Estoy enojado! Bueno, yo tengo curiosidad por saber su peinado. ¿Es así siempre se ha peinado? No, es falta de pelo. Entonces ya sé con esto a pantalla un poco. Y le doy la onda a Ringo. Desde los Beatles. ¡Ustedes ya ven estos oficiales! Yo nada más los voy a poner hoy. 50 años de comicidad. ¡Órale! ¿Está chido eso de recordar los programas cómicos de la telera de acá de Mexicalpán de las Tunas? ¡Sí! ¡Sí, viva! ¿Qué decís vos? Porque yo no entiendo nada. ¿Viste cómo? Yo fui criada en Argentina. ¡Órale! ¿Fuiste sirviente en Argentina? ¡No! ¡Vive que me criaron en Argentina! Para criada famosa, la criada bien criada, con borolas, sallas, el tata y María Victoria. ¿Siste cómo se llama? Yo me llamo Inocencia de la Concepción de Lourdes Escarabar Saleta de la Valquería y daba los paleros derechas para servirle a usted. Y mi segundo apellido es Frecuna de la Buchaca de Segustanadorcito Tirabuzón y Terrón. Tirabuzón por mi padre y Terrón por mi mamá. Y ese es un capricho de toda la familia, ¿verdad? No, pues no es un capricho del juez para cobrar más. ¡Ay, ya sé, ya sé quién es, don Remigio! Híjole, oiga, pues qué come que adivina. Ah, ya sé, me descubrió por mis blancas manos o a lo mejor por mi bien timbrada voz. Más bien por el olor. ¿No me prometió que ya no iba a beber? Este, pero mira, sinceramente tengo ocho días de no probar, pero ni un traguito, de veras. ¿Y entonces el olorcito? Bueno, el olorcito le voy a decir, mire, después de ocho días de abstinencia, pues dije, esto hay que celebrarlo y vas pa' Juárez. ¡Oh, wonderful, wonderful! ¿Qué cosa? I am sorry, I don't remember because you don't speak English. You are Totonaca. You are payaso. Ah, a propósito, aquí le traigo una carta que llegó a la dirección del padre Juan. ¿Es para ti? Sí. A ver. Mírala. A ver. ¿De quién será, eh? ¿De quién será? A ver. Ah, es de mi prima Angelipa que vive en Salvatierra. Ah, ¿y qué te dice? Nada. ¿Cómo que nada? Es que estamos enojadas y no nos hablamos desde hace dos años. Oye, ¿es verdad que la comida es gratis? Sí, padre, por inauguración del changarrezo. Y nomás cobramos el café. Pero, hija, eso no es negocio, se van a arruinar. Claro. ¿Qué se cree usted eso, padre? Es que la taza de café la cobramos a ocho pesos y así nos emparejan. Ajá. Ajá. Este sonso le va a comprar el puente de Nonalco. ¿Pero con qué, morena? No te busques. ¿Y de dónde va a sacar tanto dinero y no? Pues, se lo va a comprar con una condición. ¿Cuál? Le compra el puente de Nonalco si usted se lo envuelve para regalo y se lo manda a su casa. Oye, maestra, maestra, ¿verdad que en la época de los dinosaurios ya había televisión? Claro que no. Ah, ¿cómo no? Ayer vi en la tele el Parque Jurásico y ahí salen dinosaurios. Ya. La televisión es un invento del siglo XX. Oye, maestra, ¿qué hace usted cuando se inventó la televisión? Iba al kinder. Desde entonces, maestra de kinder, maestra. La que sí era una verdadera maestra para hacernos reír, era Maribel Fernández, la pelangocha. ¿Eh? ¿Se acuerdan que salía en mi secretaria con Pompín Iglesias? Ay, Pompín Iglesias. Ah, qué bonita familia, qué bonita familia. Qué bonita familia. Qué bonita familia. Qué bonita familia. ¡Sale, no voy con ustedes! Oigan, don Aguatiux. ¿A quién le está tocando? A las pelangochas que no salen de... No estaban adentro. Ahora sí, a la casa de la risa. No firmaré nada. Y ya. Buenas noches. Óyeme, monja. ¿Por qué no agarras otro barco? Antiguo. ¿Estás seguro que es mi hermana? Sí. No te hablan, Chavo Camalache, en el hospital. Te hablo a tu chavo. Ay, mire que no estoy. ¿Estás segura? ¿Ya reflexionaste bien? Piensa que una oportunidad es una oportunidad. Ay, ya, ya, hombre, ya, ya. Bueno, no estoy. No quiero volver a verte. ¿Sabes cuándo voy a volver contigo? ¡Jamás! Usted es el ejecutivo. Más joven, más precioso, más guapo, de Vito, Gavito y compañía, señor. Ve a su postre, ve a nada más. ¿Qué dice? Apenas se anda por ahí asomándose. Ándele. Pero más que asomándose, ya salieron las patas de gallo, señor. No, señor, no. No son patas de gallo. Es un gallinero el que tengo en los ojos. ¡Doctor! ¡Doctor! Te descargo mucho, doctor. Es el único padre que me queda. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! ¡Ya, ya, ya, hombre, ya! Te volviste loco, reacción. Oye, mi papá también se vuelve loco cuando ve sus programas tan padres. Fíjate, casi. Y mira que mi mamá tiene una manera muy efectiva para volver loco a mi papá en la cama. Oye, ¿me pone algún perfume exótico o un neglige muy sexy? No, le esconde el control de la televisión y mi papá se vuelve loco buscándole en la cama. Para locos, Alejandro Suárez, Héctor Lechuga y el loco Valdés en ensalada de locos. ¿Puede pasar? No. ¿Pero por qué no? Si mi pasaporte está en regla, vaya. Tengo órdenes de no pasar nada del otro lado. Ah, ¿es Acarrito a cuerda? Claro que sí. Ay, ay, ay. Ay, papi. Papi, estás engañando. Acarrito no es a cuerda. ¿Cómo no? Aquí está la cuerda. ¿Se la amarras a los carritos locales? Nos hace falta algo, pero nos... Ay, yo sé lo que nos hace falta. Lo que nos hace falta es un hombre. ¡Pelicita de pulguita! Con queso por solo pensar en eso. Yo me refiero a otra cosa, Marisa. Es falta algo en la decoración, un adorno. Yo creo que lo que nos hace falta es una mascota. Yo por lo pronto ya encargué a un pastor alemán. Para mí encárgane a un arriero mexicano. ¿Por qué nos viene siguiendo desde hace rato a mi esposa y a mí? ¿A lo mero macho? Sí. Dígame la verdad. Es que su esposa me gusta re mucho. ¿Ah, sí? Tome estos 500 pesos. Son para usted. ¿Para mí? Sí. ¿Me los da para que ya no siga su mujer? No, al contrario. Se los doy para que la siga. Si la alcance suya. ¿Qué? Buenas tardes. ¿Cómo le va, señor Suárez? Hace rato vino a buscarle una persona. ¿Quién sería? Era un señor alto y delgado. ¿No dejó su nombre? No, no, no quiso dejarlo. ¿Y por qué no quiso dejar su nombre? Porque era el único nombre que traía. ¡Unos bonitos comerciales! ¡Unos bonitos comerciales! 50 años de comicidad ¡Qué simpáticos no están los comediantes, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, también hay que reconocer a los escritores que les inventan a los comediantes los chistes, las rutinas, ¿verdad? Como Ferrer, Monser, Ajenjo, Clay. Salud. ¿Por qué me dices salud? ¿Que no estornudó? Dije Clay. ¡Salud! ¡Socán, hijo! ¡Mauricio Clayfe es un escritor! ¡Ah, bueno! Fíjese, y también ha habido cómicos que se escriben sus propios programas como el Panzón Panseco. Oiga, maestrito. ¿Y cómo se llamaba el programita que hacía el Panzoncito Panseco? Bueno, ¿cuál de ellos? Porque tenía varios en la televisión. El Panzón Panseco fue el creador de la comedia en la radio. y de ahí pasó con gran éxito a la televisión. ¡Chargetto! El mismo gallo. ¿Se lo adivinó otra vez? Digo, ¿qué pasa, general? ¡Ve a ese hombre que está allá! ¡Me está sacando la lengua! ¿Y qué quiere que hagamos? ¡Ajusílenlo! ¡No podemos, general! ¿Cómo que no puede, sargento? ¡Porque ya lo ahorcamos! ¡Torcuato! ¡Torcuato, ven acá inmediatamente! ¿Mande a usted su merced? Sí, señor. Aquí tiene un peso para una libra de café y otro peso para una libra de azúcar. ¡Vaya, pero rapidísimo! Sí, señor. Ese muchacho es un tiro. Es más rápido que un jet. Fantástico, Gabriel. ¿Y tú cómo estás, Gabriel? ¿Sí? Un momentito. ¿Qué pasó? Pues no traje nada, señor. ¿Y por qué no trajo nada? Pues se me revolvió al dinero. ¿Cómo de que se me revolvió al dinero? ¿Qué es eso? Pues ahora no sé cuál es el peso del café ni cuál es el peso del azúcar. ¡Ay, blanco! ¡Cuánto! ¡Ah, entro veintiocho! A sus ojos, en el ochenta y cuatro. ¿Mandó usted el mensaje con la paloma mensajera? Sí. Ay, pero me costó mucho trabajo. ¿El qué? Meter la paloma dentro del sobre. ¿Aquí por qué se le pasan trenes de norte a sur? No, señor. ¿Y entonces, ¿pasarán acaso de sur a norte? No, señor, tampoco. Y dígame una cosa, perdón que le interrumpa en el conteo de boletos. ¿Pasarán de este a oeste? No, señor, tampoco. Aquí no pasará un tren en veinticuatro. ¿Estás seguro, señor? Sí estoy, sí lo estoy. ¿Me da su palabra de honor, señor? Se la doy. ¿Me lo jura, señor? ¡Se lo juro! Ah, entonces puedo pasar la vía con tranquilidad sin que me agarre. Claro. Por si acaso, me siento. Ché, Jorgito, qué lindos que son todos estos comediantes mexicanos. Ay, también ha habido excelentes humoristas extranjeros en México que llegaron a ser muy queridos como tu paisano, Raúl Astor. Macó toda una época en la comedia mexicana con programas como La Hora Orange Crush, ¿se acuerda, maestra? ¿Eh? La Josquilla. Ay, caché, 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 caché. ¡Qué jodón! ¿Qué? ¿Qué programón? No, y aparte también hacía Sábado Loco, Loco, Loco. Y no empuje. ¡Puerco, puerco! ¡Ay, Ché! ¡Puerco! Pero mire nada más. ¡Mire eso! No le da vergüenza. Para eso utiliza usted la magia. Pero, Ché, es... ¡Qué insensato! ¿Qué no sabe usted que tenemos un gran público de chamajos? Bueno, perdón, chamajos, pero yo... Pero yo voy a terminar con todos sus trucos sucios, señor Astor. Ché, ¿a qué va a ser? ¡No! Estoy harta aburrida de que todo resulta así. Amigos, sí, te van a regar a las cosas que se invitan a leitarse, a refrescarse y a reanimarse naturalmente. Me das muchos dolores de cabeza. Muchos. Anoche no me dejaron entrar al cine con él. Me quedé fuera yo. El muchacho guapote, francés, se regresó a París. Sí. Y mi novia, la santa muchacha lo fue a dejar al aeropuerto. ¡Qué bueno! Y se quedaron conversando y conversando y conversando, así distraídos. Y ¡zas! ¡Nieee! Que sale el jet. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es? Que se va a ñee! Y mi pobrecita novia hasta París. Quisiera ser mariposa y muchos colores tener. Con esos pelos no sé cómo vas a volar. Esos pelos, gorda. Esos pelos. Lo que tú realmente necesitas es esto. ¡Ay, pero qué graciosa eres! Yo nunca he necesitado un estuche de primeros auxilios. Pues te va a hacer falta si no dejas en paz a mi marido. ¡Gulliver! ¡Ey, chico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, chase una sopita con estos cuartesujos! ¡Te doy una mano con una manita! ¡Ja, ja, ja! Así que tú fuiste el que robó en la zapatería. ¿Te parece decente lo que has hecho? ¿Qué no pensaste por un momento en tu pobre madre? Sí pensaste en ella. ¿Y por qué no hiciste algo por ella? Sí pensé en ella, pero no había zapatos para damas. Dicen que las plantas y las flores para que crezcan bonitas y bien, hay que quererlas, hay que acariciarlas, hay que platicarles. Ya sé. Les voy a contar un chiste. ¡Al que se mueva! Mientras pasan estos comerciales me lo curto. 50 años de comicidad. No se olviden de otro programa que fue un gran ex. ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Topollillo! Vamos a bailar esta noche los dos solitos. Sí, Lolita. Vamos a tomar una copa de limonada y a comer un quesito juntos. ¡Gillo! Efectivamente, en unas declaraciones recientes, Topollillo manifestó. El mundo no debe tener más miedo a nada. Y yo arreglaré todo. Me dijo que se iba a... Con su madre. No, señor. Que se iba a tomar una limonadita. ¡No! Sí, señor. ¡Una limonada! ¿Has notado? Yo me río. ¡Ja, ja! Sí, aquí están Napoleón y Josefina. Entonces Josefina le pregunta Napoleón, ¿por qué siempre tienes la mano dentro de la chaqueta? Y Napoleón contesta Para que no me roben mi queso, chihuahua. ¡A la camita! ¡A la camita! Lo dije yo, la primera. Lo dije yo, la primera. Terrorismo en Argentina. El terrorismo se debió a que la presidenta recibió cuatro cartas con aspecto de cartas bombas, pero examinadas resultaron ardientes declaraciones de amor de los líderes de la oposición. Buenas noches, Gillo. ¿Pero? ¡A la camita! Buenas noches, Lolita. ¡A la maestro! ¿Es cierto que la risa cura todos los males? Sí, como dijo el bigotón de Al ritmo de la noche. Es el programa donde se han presentado más cómicos en la televisión nocturna de México. Sí, Al ritmo de la noche, 171 cómicos, 221 sketch, 877 rutinas de comediantes y por si fuera poco, 500 monólogos cómicos. Lo que necesitas es una operación en el cerebro. ¿Cuál cerebro? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ja, 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 ja! Ahí sí pasaban buenos chistes, ¿no? Como tus babosas. ¡Vamos a ver, operación! La imitación de una ametralladora. Estaba un pajarote parado en una ramita, comiéndose un elote con piquín y salecita. En eso un sopilote le dijo con sornita, ¿me convidas de tu elote o te quiebro una patita? Voy ahora a tomar un toco de estas flores para ver si reviven mi cerebro, reflorece y puedo decir algo más. Mi cerebro ha florecido, se me ilumina el sentido. La pulga me pica en el hombro, la busco y me aloco y la quiero matar. La pulga me pica en la espalda y cuando me vuelvo me vuelve a picar. ¿Por qué no? Si esto ya no es comercial, es por mi gusto, viejo. ¿Así puedo? Pues ahora sí me dice que ya se acabó el comercial, pues ya lo sé, pero esto no se ha acabado. Tienen todavía poquita, manito. No me entiendo, no me van a dejar tomar ni mi leche malteada, malvado, tirano. ¡Extijo, ajudeca! Bueno, esto tiene que suceder, pero bien. ¡Muy bien! ¡Lo logré! ¡Lo pedí! ¡Qué maravilloso invento es la televisión! Sí, señor Patiño, pero gracias al descubrimiento de la electricidad, ahora podemos ver la televisión. Oiga, maestrita, ¿y cómo podemos hacer para ver la televisióncita cuando se va la lucecita? ¡Con velas, endejo y me van a dejar tu espada! ¿Qué dijo el sinescojo enmascarado? ¡Eh, che, cuando se va la luce la puede ver con velas y como consejo abre la ventana! ¡Ah! ¡Dijo consejo! ¡Dijo consejo! ¡Consejo, Jorge! ¿Sus traducciones y la carabina de Ambrosio son lo mismo? Perdóneme, maestro, pero la carabina de Ambrosio era un estupendo programa cómico donde trabajaban César Costa, Chabelo, Alejandro Suárez, Beto el Boticario y muchos cómicos más. Buenas noches, un saludo para todos los que nos están viendo, nada para los que no nos están viendo y para los que no nos pueden ver, les diré que en función... Ya, 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 pujitos. Y una señora chata, muy chata de 40 Abriles, interrumpiendo le dice, ¿por qué han caído del cielo las mujeres, según dice? Y él replica, por sus deslices, pero usted, querida chata, usted cayó de narices. Marquillo. ¿Dónde, profe? Supongamos que traes 20 pesos en la bolsa para ir a ver una película. ¿Cuál película? Supongamos que traes 20 pesos para ir a ver Tiburón. Ese ya la vi, profe, ya no me lo he hecho con eso. Ya la vi, ya la vi, profe. Supongamos que traes 20 pesos para ir a ver la película que tú quieras. Está bien, profe. Pero al subir al camión se te cae una moneda de 5 pesos. Y al bajar se te cae una de 10. ¿Con qué te quedas? Pues con las ganas de ir al cine, pobre. Yo por mí no te interrumpiría. Pero usted tiene que complacer varias peticiones. Oye, ¿qué clase de peticiones? Bueno, pues peticiones del público. Me piden que cuente un chiste de suegras. ¿Qué tal te cae tu suegra? No, no, con mi suegra no te metas, que es un ángel. Ay, suertudo. La mía todavía vive. Cuando tú tienes este huevito, lo tienes en la bolsa. Y este lo tienes acá. Cuando se queda huev, 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 huev. Entonces con esta mano... Sacas el huevo. Sacas el huevo. Claro que no se debe de ver. Entonces lo pones aquí en la mano. Sí. Igual, ves, 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 ves. ¿Entiendes? Sí, sí. Y hace la bonita del, ¿cómo se llama? Del de este. Sí. Y ese es la bolsa y que los polvos y que se queden. Siempre así. Y entonces el huevito. Ah, pues muy bien, oye. Buen truco, ¿eh? Nunca enseñar por acá. No, no, claro. Enseñar por aquí se ve todo. Sí, sí. Ahora que hay desconfiados algunas veces. Sí, hay desconfiados. ¿Cómo no? Viene la parte, eh, cumbre. Ah, 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 caray. Ah, caray. Bravo, maestro. Dos minutos de comerciales por 50 años de televisión. Es una ganga. Regresamos en un momento, véanlo. 50 años de comicidad. A ver, a ver si me eliminan qué estudios son. Yo sé, yo sé. Sí. Keiko, la ballena asesina. Estaba imitando a Clásico Domingo. Dicen que soy su doble. Pa' mí que eres el triple. Para imitadores, los polivoces. Que conquistaron al público con sus programas, juntos y por separado. El show de los polivoces. El show de Eduardo II. Segundo, la hora de Enrique Polivoz. Sí. Oh, los polivoces comenzaron hace muchos años. En el programa... Sonrisas con café. Oigo Radio Centro. No, no, señora. Perdón, ¿la señora de la casa? Mamá, ¿qué hablan? La policía. Siempre en vigilia. O lo que es lo mismo, las gallinas de arriba siempre molestan a las de abajo. Otra vez, en la ardua labor de... Otra vez. La pata siempre me mete en dificultades. Mientras tú trabajabas, yo me puse a instalar la oficina. Dime cómo la ves. Dime si crees que lo hice bien o lo hice mal, mi hijo. ¿Qué haces, hermano Lelo? ¿Qué me quieres decir con él? Que lo hiciste todo al pie de la... No, ya no. Yo, buchón. Te lo puedo hacer una pregunta. Pues si no es caxiosa. A ver... A que tú no sabes qué es el píloro. ¿El píloro? Ignóralo. No he dicho que quisiera darle la mitad de los trajes al guachangüez. Sí, cierto. Sí, cierto. Pero mira cómo me traes, maldito, la mitad de tus trajes. ¿Por qué nada más me diste este? Mira nada más qué maldito traje. Parece que no abuelí él, no sé. Mira nada más dónde llevo ya las mangas. Te deberías de sentir orgulloso del único traje que tuve de categoría. Un Christian Dior. ¿Christian Dior? Parece Dorian Gray porque se está... Se está deshaciendo. Sí, tiene tres puestas. Sí, tres puestas. La de tu abuelo, la de tu papá y la tuya. Otra cosa que ha hecho la televisión en todos estos años es unir a la familia en el hogar. Pues hablando de hogar, el programa con más duración en la televisión es el Club del Hogar. Con Daniel Pérez Arrecaraz y Magdaleno. ¡Charrían! ¡Tarán! Sí, chiste, chiste. Que es cuento, pero parece que es cierto. De los dos señores que se encontraron en un puentecito colgante así y se encontraron y no cabían los dos. Alguien tenía que hacerse para atrás, pero eran muy necios. Ah, pues fue aquí en las calles del parque del conde. Muy necios. Entonces, pues estuvieron frente a frente. Hágase usted para atrás, déjeme pasar. No, señor, yo no me hago para atrás, no me lo dejo pasar. Entonces, ya después de tanto discutir, pues, yo no me hago para atrás, yo no dejo pasar un tonto. Dice, yo sí, pase usted. Pase usted, ahí está. ¿Quién es? Es que los cacahuaches estaban rancios, señor. No, no, están... Pero de otros, no, no. Bueno, ¿quién toca la puerta? No, pues un tocador, señor. ¿Quién toca la puerta? No sé quién hay. Pregúntale a la señora gorda esta. Señora Cruz, buenas. ¿Cómo andan? Qué milagro. ¿Qué tal? Vámonos, qué milagro que es. Váyanse ya, alegres, comadres de Wilson. Adiós. Yo anuncio las puertas plegadizas. Vean cómo funcionan, miren. ¿Ya se quitó ese chaleco para salir al doblaje? Me quité, ¿cuál chaleco? Trae ese el azul. No, hombre, eso fue el jueves que me lo puse por el frío que hizo. Usted me vuelve loco, señor. Pues, ¿cómo? ¿Cuál chaleco? ¿Qué chaleco traigo, mamá? Pues, no. ¿Ora para el frío? ¿Cuál frío? No, para el frío para ti. No, hombre. Ay, Magdaleno. No se puede continuar. Horradamente, viejo. Mandó la buga por el gasto. ¿De veras? Ay, es que dice que la tienes muy abandonada. ¿Qué mandó la buga por el gasto? Está muy abandonada la pobrecita. Rosy, hágame usted el favor. Yo le tengo que andar dando ropita. Hasta ropa de show le tengo que dar. Bueno, si quiere de mesa, yo se la llevo. Voy a presentarles. La mascadita viajera. Qué linda. ¿Usted ve esta mascadita? Sí. Bueno, pues, de esta mascadita le voy a parecer a usted un conejo. De esa mascadita. ¡Bravo, bravo! Ya, Federico, ya está así. Qué bien estuvo, ¿eh? Psicología, psicología. Bueno, pues, eso es lo que estudió Tere Valls. Gracias, Tere. Siga estudiando, de todos modos. Ahora, a ver si se recibe usted de antropóloga. Aquí hay chamba. Y heredero de este estilo continuó la televisión humorística, Paco Stanley. Con sus programas, pájatelas y ándale. Ándale. ¿Cómo se dice, cómo se dice, bienvenidos a México? Yo lo sé, ¿no? Nomás para que lo sepa todo el público. Yo-koso, mekishiko-e. Yo-koso, yo, ¿cómo? Yo-koso, yo-koso, mekishiko-e. Mekishiko-e, yo-koso, mekishiko-e, al gato. Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Ah, ah, si me muero. Ah, ah, jamás me podría olvidar. Ah, 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 ah. Verde, porque usted es un rabo verde. Hasta yo me asusté, fíjate. Rápidamente los ojitos de Alvarito y un puchero para que esto arranque. Alvarito. Ah, ah, ah. Ay, Alvarito. Ay, qué orejotas. No. Yo sin ti no volveré a sonreír como antes. Yo la canto como quiero, ¿eh? A mí no me tienes que... Estamos en otro... Espérate tú también, hombre. Estamos en otro tono, yo estoy en otro tono. Tú, ¿por qué no me estás haciendo segunda ahí? Me estás tratando de burlarte de mí. ¡Fuera! 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 Mire, el niño que su hijo dice, no, no, no. Mire, vea al niño, de veras. Mire, mire, vea, vea. En cuanto veo que iba yo atacara la mamá, dijo, no. Cierra los ojos, hijo. Y bueno, ¿qué querés? Vive, sin comerciales, no habría televisión, ¿no? 50 años de comicidad. Bueno, maestro, ya pensándolo bien, qué buenos programas familiares siempre ha habido en la televisión. Como Hogar Dulce Hogar con Sergio Corona y José Galvez. Tete. Oye, ¿qué haces, Sergio? Soy yo, Pepe. Ay, qué susto me diste. Oye, ¿sabes, Pepe? Que estoy muy preocupado, mano. Porque me preocupa tanto cuando mi lucha se enferma. Mándala a Transisbania. ¿Es un hospital? Hay una clínica para recuperación de brujas. Yo siempre te he dejado hacer lo que has querido. Solamente que se me hizo raro verte aquí, en la cocina. ¿Qué insinúas, Sergio? Que nunca estoy en la cocina. No, 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 yo lo quise decir. No quisiste decir, pero lo dijiste. Mira, mira todo lo que te preparé. Tu arrocito, tus enchiladas, tu pozole, tu pollito a la cachetona, y de postre, chongos amoranos. ¿Qué te parece? Y mis crepas de huitlacoche, y mi lengua de la vecina, y mis plátanos apuñetados. ¿Qué? 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lucha! ¡Ay, lucha! ¿Qué te pasó, lucha? ¡Ay, esa vieja es luchadora! ¡De vez es la hermana de Mohamed Ali! Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Usted es el licenciado Machado? No, 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 precisamente, pero soy su secretario particular. ¿Podríamos esperarlo? Claro, claro, por supuesto. Tengan la amabilidad de pasar al privado. Gracias. ¿Por aquí? Muy gentil, carayero. Vámonos, señor. No, no. ¡Vamos! ¡Vamos! Son dos y se toman juntas. ¿Vale? Tú no sabes cómo son los hombres, ¿verdad? Nunca les sobra una aventura. Siempre para ellos todo es ganancia. La que venga, la que sea, como sea. Ay, Dios mío, ¿en qué estaremos fallando, lucha? ¿Cómo vamos a fallar nosotras? Nosotras somos perfectas. Los que fallan son ellos, porque son polígamos. No, no, no. El mío es católico. Ay, no, maestra. ¿Y ahora se hace la televisión igual que antes? No, no, no. ¿Qué va? Ahora todo se graba. Antes todo era en vivo. ¿Era en vivo? Entonces, Ponchito, no pudo haber trabajado en la televisión de antes. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Porque era en vivo. Tú eres bien menso. ¡Duro! ¿Qué, mencito, Ponchito? ¿Qué, mencito, Ponchito? Ay, sí. Y tú muy vivo, ¿no? Vivo los estupendos humoristas que nos entretenían cada semana en el programa Los Comediantes. ¡Uy, cuántos buenos cómicos actuaron y siguen actuando en Los Comediantes! Muchos de ellos han saltado a la fama gracias a ese programa. ¿Ya saben ustedes por qué un disquete de computadora se atrevió a tomar Viagra? Oye, ¿por qué? Porque quería convertirse en disco duro. No se preocupen, de veras. Esos lugares, mira, para resumirlo, los table dance son de esos lugares donde el marido va a hacer las juntas laborales del trabajo. ¿Me cuento? ¿En serio? Oye, hoy en día, pues ya sabes, les pagas el ticket para que te bailen, ¿no? Imagínate en un futuro ya todo moderno con tarjeta junto a la tanga. Imagínate. ¿Dónde se llega a tragar la tarjeta? Imagínate, ¿no? Fíjate tú que me crees y que mi marido, tú ya últimamente no me has engañado, tú. ¿Tara enfermo? Ya me estoy preocupando. Es que siempre cuando uno llega con un pelo güero, llega con un pelo rojo, con pelo negro, siempre llega. Ay, Dios mío, ¿a poco anda con una pelona? Y tú de repente, ve a lo lejos, ahí en la playa, ve a un hombre que se está abocando y gritaba, ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! Y este le puso a gritar a Humara. ¡Ay, llora! ¡Lora! Y el otro, ¡Mi ojo! ¡Lora! ¡Lora! Y yo le digo, oye, señor, pues, saque, vaya y sáquelo. Aquí él está gritando que llore. ¡Ay, es que quiero que se desahogue y se... ¡Ah, no pongan ansias! Dos minutos y seguidas con el mantel y me con brillantes. 50 años de comicidad. Fíjate que el novio de mi hermana la mayor fue anoche a pedirle a la casa y le dio un anillo carísimo. ¡Ay, pero eso no es nada porque mi amigo Espirrurris a su novia le regaló el anillo más caro del mundo. ¿Y cuál es el anillo más caro del mundo? El anillo periférico. ¡Ah! Sí, es cierto, sí, es cierto. Yo conocí al Pirrurris, era simpaticísimo y hablaba bien chistoso. Como era muy rico, según él, hablaba de... ¡Qué nacala, maestra Canuta! ¿Qué? Nada, que el Pirrurris hablaba así, maestra Conota. ¿Qué? Conota, digo, Coneta. ¡Canuta, Canuta! ¿Ves? Es bien nacala vieja. ¡Ay! ¡Nacacia! ¡Nacacia! Perdóneme, señor Jiménez, que no, no le oí. ¿Cuántas veces te he dicho que a las primeras veces que yo te hable tienes que venir porque se lastiman mis cuerdas vocales y mis cuerdas vocales son de seda, no son corrientes ni mugrosas como las que tú posees? Y te voy a contar esto, que es completamente íntimo. A ti te lo cuento pues porque nomás eres mi íntimo. ¿Qué, qué, qué? Mi Lupe, ya ves, tan chula. ¿Tan chula? No sabes lo bien que besa. No, ¿cómo no vas a ver? ¿Estoy pintado? Payasito, payasito, no sabe quién soy. ¿Quién eres tú? ¿Qué de repente? Mire, le voy a romper la boca de la felpa que le voy a dar. Hocico de felpa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me mojó usted el traje, le echó café a mi traje. Sí. Son peladeces, ¿eh? Le echó café a mi traje. ¿Qué? ¿Le echó café a mi traje? Sí. Le echó café. ¿Y qué? Ah, es que le faltó azúcar. ¡Ay! ¿Un hombre cambió a su esposa por un camello? ¡Ay, sí! ¿En Arabia? Sí. ¡Ya, ja! ¡Qué buenos comerciantes son los árabes! ¡Uy! Deberíamos dejar limpio este banco. ¿Ustedes van a dejar limpio este banco? Sí. ¿Con esas pipistolas? Con estas pipistolas vamos a dejar limpio el banco. Qué bien se ve que no conocen lo nuevo. ¿Lo nuevo? Sí. Lo nuevo para dejar limpio un banco es Maestro Clín. ¡Papá, bueno, ¿qué se acercó este papá soltero? Ese era como el papá de Homero. ¿Por qué como mi papá? Por chaparrito. Ese no era papá, era papacito. ¡Ay! ¡A mí me caía y me viene el papá soltero! ¡Ay, ay, ay, ay! Eso se lo debes a mi pastel de sanoria. Por vista ya no me trunaron. No. Pero por inteligencia ¿quién sabe, Chocuera? Entonces, ¿no que no? Soy yo, Gumara, pero no es cierto lo de la aventura. Ahora nos vas a decir que así se despide la gente. Bueno, fue un beso amistoso. Miguel, no te molesto con la luz. Por favor, Marco, cuida. Gracias. Gracias. Cínico anciano. Ya, ya, déjalo. Noventa de mano a mano. ¡Ay, qué, 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 qué! ¡Órale, no espantes! ¿Qué estás haciendo aquí, Juan? Qué bonito, ¿eh? ¿Qué razón estás de llegar? Todas buenas. Puedes pasar a tomarte tu fotografía. Muy bien, hijo. Me siento muy orgulloso de ti. Para que no anden diciendo. Lo malo de estas cosas es que siempre sales horrible en la foto. César, estudia reglamento. Si quieres, yo lo repaso contigo, ¿no? Te voy a estudiar. Y nada de que me pides mi coche, papi, ¿eh? Solamente que Cesarín vaya a tu lado. Tan pronto pasen estos comerciales. Volvemos sin falta. 50 años de comicidad. ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quiénes pueden decir cómo se dice preparatorianos en chino? ¿Cómo? Cachones. A ver, a ver, ¿y cómo se dice en chino preparatorianos en la playa? ¿Cómo? Cachones en cachones. ¡Ah! ¿Y cómo se dice en chino preparatorianos en un campo nudista? ¿Cómo? Cachones sin cachones. ¡Una, dos, tres! ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún, cachún, traga! ¡Cachún, cachún, traga! ¡Goya! ¡Los cachunes! ¿Qué van a hacer? ¡Mil quinientas vueltas de apatito! ¡Ay, no! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ay, no! ¡No, de apatito! No queremos presumir contigo diciendo que eres nuestra amiga y que viniste a visitarnos. Pero acuérdate que los demás no pueden verme, Calixto. ¡Ay, ay, ay, ay! Pues este visible... ¡Miren, chavas! Huicho está con una chava que no es de la escuela. ¡Ya lo sabíamos! ¡Ay, si es la mocosa esa con la que andas tan entusiasmado, Huico! Una brujilla me dio una poción de amor mágica para ti. ¿Poción de amor? Sí, con estas gotitas vas a ver que era rendido a tus pies, Tito. Te presentaré a los cuates y a las chavas también. Son a todo dar. Ya lo verás. ¡Ten, ten, ten, ¡terrada inmunda! ¿Esa no es, Susana? Sí, a ti y a tu amiguita esa. ¿Qué tan amiguita es, Huichó? Pues es tan solo una amiga pero no tienes por qué ponerte tan celosa, Susana. ¿Qué rayos te dijo que estaba yo celosa? Mi vida tiene ahora una razón y canto ¡Aleluya! Quiero compartir mi felicidad. Oye, Tito, yo podía darte un poquito de mi agüita, Tito. Ay, gracias, Peto, qué detallazo. Condenado panzón. Ya te la tomaste toda. Subí a la cafetería por un refresco. Gracias a todos los mis putos. Yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo mi corazón. ¡Qué chavo! ¡Preséntala, no, Huichó! Sí, qué bárbaro, está súper bien. Este sí, Dodo, mejor nosotros mismos presentamos mucho gusto de enguardo. Yo soy Chicho, Chicho el más Chicho de las personas. ¡Ah, ya, ya, ya! Espérame, el doctor, ¿cómo te llamas? Tómenlo con calma. Yo la traje aquí para presentárselas. Qué buen amigo, ¿eh? De mi cochea. ¡Híjole, qué relajo echaban esos niños! Seguramente también tenían cero en conducta. Sí, se ve que también eran pícaros y dicharacheros. Ay, pues, hablando de gracia y buen humor, el programa que era inmejorable era Anabel. ¡Uy, cómo me gustaba su programa! ¿Vamos a verlo? Sí. Venito, venito. Espéreme, no se me pasa a enojar a poco, no le pasa a gustar el trabajito. ¿Cómo me va a gustar? Mire nada más, es una atrocidad, me arruinó mi cabello. Yo, yo... Pero, ¿cómo no? No, no, ese es el estilo que pasa estar pero bien de modísima. El hecho de que el niño se parezca a Yamatoto no tiene la menor importancia. Toda la gente dice que los japoneses somos iguales. ¡Cállate una vez! ¿Qué sucede, Tuticaro? Creo que voy a tener que suspender este jaraquil. El destino no quiere que Tuticaro muera. No es el destino. Tal vez si le quitas la funda al sable, todo salga mejor. Y vamos a desaparecer ahorita por unos instantes de este mundo. Ustedes van a ser testigos que esta caja quedará herméticamente cerrada. ¡No se alarmen! ¡No se alarmen! Lo que están oyendo es una alarma que tenemos para emergencias. Pero se trata tan solo de un simulagro por orden del ayuntamiento. Repito, es un simulagro. Por lo tanto, les vamos a pedir que salgan en completo orden y con calma. No pasa nada, por favor. Oiga, pero... Te mago también, salga, por favor. Pero... Salga, salga, por favor. Oiga, pero... Le repito que es un simulagro. Cálmese. No pasa nada. Déjeme que le diga. Óigame. Cálmese. No me puse. Esto no va a durar más de 30 minutos. ¡Mago, mago! ¡Salga! ¡Ana María! Lo que pasa es que a este le mandé instalar un seguro contra robos africano. ¿Africano? Ah, mi querida señora, África es el continente con menor número de carros robados. ¿Africano? Africano. Bueno, tú tienes tu coche y si te lo roban, no. ¿Qué? ¡Gracias! 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 Dice que ahorita regresamos quemamos unos comerciales. 50 años de comicidad. Oigan, 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 ¿te es problema, Mariana? A ver, salieron muy buenos cómicos. Sí, con María Alicia Delgado. Sí, y Eugenio Derbez. Sí, ese carnal es bien efectivo. A mí la letra sí me pasa un restaurante como me lo pongan al derecho o al Derbez. Y ya de perdida, Derbez de cuando. Por mujer. ¡Pobre! La viuda de la casona vivía atormentada por el pasado. Sí, por el gandalla de su esposo que siempre andaba bien pasado. Pobrecita. Murió antes que él. Sí, murió antes que él, pero le decían la viuda pues porque estaba bien la viuda. ya decía yo que se me había olvidado algo. No llevé mis trabajos a la escuela. Jaime, pero si tú hace muchos años dejaste la escuela. ¿La dejé? ¿Y dónde la dejé? Si no tiene piano entonces ¿para qué nos quiere contratar? Pues no dice que ustedes vuelan pianos. Sí, señor. Pues ahí está. Yo quiero que le vuelen el piano a un amigo, oígame, y que se lo lleven a mi casa porque a mí no me alcanza para comprar uno, oígame. Señora, es un placer tenerla. Ya, ya, ya. No sea barbara. Qué desagradable. Cállate. No seas majadero con el señor. Señora, ¿cómo era su hijo de chiquito? De chiquito estaba muy arrugado y feo. Como todos los bebés. Quiero que sepas que no soporto tus aventuras. ¿Aventuras yo? No te hagas idiota. Y el recadito aquel de pasas por mí saliendo de trabajar. Te quiero mucho. ¿Qué? ¿Ya no te acuerdas? Mira, el recadito de pasas por mí saliendo de trabajar. Te quiero mucho. Ya lo habíamos platicado. Quedó muy claro que me lo escribió nuestro hijo. Sí, ya me lo has dicho mil veces, baboso. Pero, ¿tú tienes idea de todo lo que pasó por mi mente antes de saber que era de tu hijo ese recadito? Oye, gordo, oye, gordo. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un plátano y una televisión? ¡Mándose! O sea, vos, ¿a dónde te vayas a dar un plátano por una televisión? ¿Cómo le vas a sintonizar al plátano? ¿A dónde le vas a agarrar? No, no te preocupes, hombre, yo no acabo de compras. Esa es cosa de mujeres. Ya, 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 a ver, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ya se acabó la época de las amlegadas mujeres de gitanas, ¿eh? Ahora nosotros podemos hacer cualquier cosa hasta un programa de televisión. ¡Ay, ay, 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 ay! Cálmate, Tatiana, hasta un programa de televisión. ¿Cómo, maestra, sale usted con esas puntadas? ¿Un programa de televisión divertido con mujeres? ¡Claro, claro, claro! ¿Qué no se acuerda, maestro, del programa Dos Mujeres en Mi Casa con Chachita, Tachito, Macari y Jorjito? ¡Ah, sí! Para mi novia. ¡Chacha! ¡Ay, ay, qué pena! No te esperaba tan rondo. ¡Ay! ¡Qué raro es un colchón viviente! ¡Ah! Me acuerdo cuando podía andar... ¡Ay, oiga, oiga! ¡Oiga! ¡Se está desnudando! ¡Y, andaba yo encuidado aquí en mi casa! ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! Sí, él te va a llevar a la iglesia, pero de cuerpo presente para tu misa de difunta. Mira, ayúdame, ayúdame, por favor, y cállate. ¡Ay, qué tal, qué tal! Que si anoche no los interrumpo cuando estaban aquí a medias luz los dos, ¿eh? Bueno, prefiero olvidarlo porque me pongo nerviosa nada más de pensar. ¿No se dan cuenta que nos están timando lágrimas de mi casa inmediatamente? ¡No me la de fuera de aquí! ¡No, no, no, que no me vaya! ¡No me voy, ¿verdad? ¡No me voy, no me voy! ¡Para, espérate! ¡No me voy! ¡Chacha! ¡Cálmese, cálmese! ¡Va a comer la bandera, hombre! ¡Qué bar... Un teléfono que contesta y una guitarra que yo la voy a contar! ¡Qué bueno! ¿Por qué en Argentina me pregunto yo? Es que la vida es un tango, chachita. Sonría, sonría. Por favor, no se ponga así. Listo, los dientecitos que tiene, Macaria. Y haciéndole juego con los dientecitos y los labiositos y los tícolos de bonita. ¡Chacha, ya! ¡Chacha! Quédense con nosotros, hombre. Dígense, yo monté, aunque ustedes no lo crean, aquel baile famoso de Bailando Bajo la Lluvia. Yo, coreografía... Era usted el paraguas, ¿verdad? ¡Órale, Lenzo! ¡Quítate! ¡Quítate tú, Lenzo! ¡Cálga! ¡No soy gordo! ¡Várate a chaparra que aunque te enfermes jamás te van a dar de alta. ¡Estoy tan gordo que cuando te subes a una báscula, la báscula dice ¡No se enganches! ¡No se suban de tres en tres! ¡Una misma báscula! Si te subes, tú dices ¡Ay, esto es una broma! ¡Esta te rosa! ¡Cálmense! ¡No se peleen! ¿Qué les pasa? ¡No es qué les pasa! ¡Es qué nos pasa! Y ese era uno de mis programas favoritos con Héctor Suárez. Sí, sí hay huevo, señor. Lo que pasa es que... Miren, miren, miren. Sí hay huevo. Lo estoy viendo con estos ojos. No, señor, no, no, no. Deme tres kilos. ¿Qué no hay, señor? De veras, no hay, señor, no hay, no hay, no es la que es... ¿Y todo lo que está ahí atrás qué es? ¿Pelotas de ping-pong? No, señor, es huevo, señor, pero no me lo puedo vender, señor. Bueno, ¿y ahora qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué no me pasa? ¿Ustedes creen que estos trabajos son para mí? Pero claro, soy la que lava, soy la que plancha, soy la que se friega. No, 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 si lo digo en serio. Yo que tanto cuido mis manos. Además, usted sabe, doña Abelina, que me sube la PH. ¿Qué es eso? La histeria. La pena vestirte así, mano. Así es lo correcto, señor. Lo correcto, mano. Lo que sea tu voluntad, quinientón o lo que gustes, mano. Sí, como no, faltaba más. Lo que te dicte tu bolsillo, carnal. Sí, como no. Aquí tiene. ¿Tiene lo que te dicte tu bolsillo? Me digo que lo que fuera mi voluntad, señor. Pues eso es lo que es mi voluntad y dicto yo. Pero... ¡Carnal! Oígame, señor. ¿Qué está usted haciendo, eh? No ve. ¿Cómo que no veo? ¿Cómo se atreve? Superman, Superman. ¿Cuál Superman? ¿Cómo se atreve usted a faltar el respeto hacia el público? Esto es un servicio, señor. ¿Qué pasa en una emergencia si viene por aquí un coche de bomberos o una patrulla o un turista extraviado o cualquier cosa? Es una agresión, oígame. ¿De eso se trata? De eso se trata. Por eso está toda la ciudad hecha una mugre llena de cartelones. ¿Por qué no se va a pintar su casa o a pintarse las narices? A ver, ¿por qué lo hace? No más. Atrevidas, onza. Dígate cómo caminas. ¿Por qué no respetas el paso del peatón? ¿Del qué? Del peatón. Bueno, ¿yo qué le hice? ¿Cómo que qué me hiciste? ¿Eh? Estás parándote justamente en las líneas que son para el peatón. Para las gentes, no para los animales. Son para eso. Por favor, necesito tantita paciencita en lo que pasan unos comercialitos. 50 años de comicidad. Maestro, maestro. Hablando de la televisión mexicana y los 50 años de la comedia, mi papá tiene cara apuntada. ¿Ah, sí? El otro día, ¿qué creen? Llenó de alambre de púas la antena de la televisión. ¿Y eso para qué? ¿Qué? ¿Para que no le robaran la señal? Ay, iguales, Jorjito. Tu papá es igual de loco que el papiringo de la huereja. Hay que reconocer que la huereja es igual de tremenda que ustedes. Sí, pero ¿cómo nos hace reír? La huereja y algo más. Papiringo, tiene, tiene todo como un chapulín. Me parece con ojos de mosca. Tiene patas de un alacrán. Huereja, ya, ¿qué tienes contra Maru? Contra Maru, tengo una incerticidad buenísima. Huereja. Pagaremos un rescate millonario Pobres banqueros están quebrados Protegidos por el secreto bancario Hoy nuevamente nos han violado Cuando yo sea grande quiero ser lo que Dios quiera. ¿Qué es eso? Pero es que yo es lo que voy a hacer lo que Dios quiera. Bueno, que no tienes ambiciones ¿no quieres destacar? Mira, por ejemplo, lo que puso César Patricio Cuando yo sea grande quiero ser presidente. Por supuesto que quiero ser grande y quiero destacar por eso no quiero ser el presidente. ¿No? Creo que no. Quiero ser la hermana del presidente. Más ambicioso, ¿no? Nos va a sobrar dinero para una publicación más ¿Qué le parecería un anuncio en la hoja parroquial? Perfecto. Perfecto, Navarrete. Así me gusta que piense usted como yo. No embalde su abuela y mi abuela pertenecieron a las damas vicentinas a pesar de de que su abuelo y mi abuelo pertenecían a los acuólitos del diablo. Un cambio de imagen, ¿no es verdad? Dice la escritura dejad que los niños se acerquen a mí y qué mejor manera de llamar la atención de los niños que poniendo en nacimiento sus propios juguetes. Esta es la razón por la que los reyes magos han sido sustituidos por los Power Rangers. Maestra, ¿le puedo platicar algo? Sí, Jorge. Míquese que el otro día fui con una prima mía que tengo muy guapa, al doctor. Y entonces el doctor le dijo, desvístase para poderla ver. Entonces mi prima le dijo, oígame, ¿para qué quiere que me desvista? Ya me vio el doctor Godínez y me dijo que estaba yo muy bien. Pues ella lo que le dijo el doctor, ya me platicó el doctor Godínez, quiero verla para ver si está tan bien. Ay, de seguro que fue el doctor Cándido Pérez porque es bien coqueto. Cándido Pérez, me suena, me suena. ¿Te suena? Te parte la trompa porque es más alto que tú. Abusado, chacón, no te metas conmigo. Si se parece, si se parece. Dile que venga, que lo estoy esperando. Quiero hablar con ella. Esta señora debe ser una bruja igual que mi suegra. Dios mío, dos brujas en este edificio hay que quemar el edificio, Dios mío. No quiero que mi hija perlita tenga una suegra bruja como yo la tengo, Dios mío. Buenas noches, doctor. ¡Perlita! ¡Papá! ¡Perlita! ¿Pero qué haces tú aquí bailando? ¿Te acuerdas del Ricardo Palomeque? Es el hijo del presidente municipal. ¡El hijo! Ya me acordé que es un hijo del presidente municipal este. Pues ten cuidado, no sea que el Palomeque te vaya a palomear ahí las patas, ¿eh? ¿Quién te autorizó para bailar aquí en el concurso? Pues Silvina. ¿Silvina? Sí, Silvina. Ahorita lo arreglo con Silvina. ¡Silvina! Sí. ¿Sí, mi amor? ¡Silvina, estás bailando! ¡Ay, qué importancia tiene que bailar una polquita! Óigame, degenerado, ¿por quién me ha tomado? Sépase que soy una señorita decente y lárguese si no quiere que llame a la policía inmediatamente. No, no es lo que piensa. Estoy hablando de su perrita. ¿De? ¿De mi perrita? Sí. ¿De Fifi? Fifi, se llama Fifi, qué maravilla. No me lo tome a mal, pero Fifi tiene que ser mía. Ay, pero qué susto me dio, pero... Mire, perdóname, pero no puedo darle a Fifi. ¿Por qué? Porque es mi única compañía. Tiene que dármela, tiene que dármela. Vengo a pedir la mano de su perrita, bueno, la pata de su perrita. ¿Se las tragó, Claudia? Ay, por eso está... Ya llegó, patroncito. Yo la mato, esta desgraciada, yo la mato. Se comió mi camión y mis coquerones. Ay, ay, ay. ¡La mato! No se preocupe, no se preocupe. ¿Por qué? ¿Por qué? Que las latas estaban echadas a perder. Sí. ¿Y cómo lo sabe? Por el olor. Unos bebes comerciales y regresamos como malazo. ¡I, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! 50 años de comicidad. La bebida, ¿qué recordar es vivir? Recordar y vivir los momentos cómicos de la televisión. Cada día surgen más comediantes como Adal Ramones que ha impactado a la juventud con sus monólogos. ¡Ah, maestro, maestra! Pero Adal Ramones es otro rollo. La verdad es que, la verdad es que ser el macho de la especie humana tiene sus ventajas. Porque las mujeres son las que más se sacrifican, la verdad. ¿Te imaginas que fuéramos como los caballitos de mar? Porque yo creo que todo el mundo sabe que los caballitos de mar son los que se embarazan. Son los machos. Imagínate que fueras así caballito de mar, así la pensarías dos veces antes de andar calenturiento. imagínate la chava así de ¡Ándale! ¿Y tú qué, qué? Vamos a lo oscurito. Así con la colina y dices ¡No, no, no, no! Oigan, chicos, díganme una cosa. ¿Qué trae? ¿El cartero? ¡Cartas, cartas! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ven acá! De repente ves en la tele un programa cultural de temas sexuales. Esto me encanta porque no le entiendes nada. Al mismo tiempo está el imbécil de tu hermanito que está viendo Dragon Ball Z y tú quieres ver el programa sexual. Entonces se pelean con el control y entonces están así y entonces ¡Gokú! ¡Gokú se va a enfrentar a los espermatozoides! ¡Le cambias! ¡Los espermatozoides! ¡Estraterrestres! ¡Que pelearán por conseguir las trompas de palomio! ¿Pero pues que es un asalto o qué? ¡No, figúrate que esto es que todo México se entere! ¡Pues claro que es un asalto la cartera! ¡Aquí estás! ¡Ya déjeme ir! ¡Déjeme ir! ¡El anillo! ¡No, no, el anillo no! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡No, no! Es un recuerdo de la graduación de arquitectura de la Ibero. ¿Arquitectura de la Ibero? ¡Sí! ¿Y de qué año? Del 83. ¿83? ¿González Hurtado? ¡No! ¡No, no manches! ¡El topo, Abelá! ¿Qué pasa? ¿Ves donde te veo? Niños, ¿qué les pareció este recorrido a través de 50 años de programas humorísticos en la televisión mexicana? ¡Padrísimo! ¡Ay, espérenme, espérenme! Maestros, se nos olvidó uno muy importante que ha divertido a muchas generaciones en muchos países. ¿Qué? ¡No, eso, 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 eso! ¡Chample! ¡Se me chispotió! Es que no me tienen paciencia. ¡Ay, sin querer cayendo! ¡Qué dijo el barril enmascarado! ¡Qué fue sin querer cayendo y todos latinaron porque yo me refiero al Chavo! ¡Sí! ¡Claro! ¡Que diga que seré el Chavo! ¡El Chavo! ¿Se acuerdan de... ¡Chusmas, chusmas! ¡Chavito, qué tiene! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Es que tu papá me mandó a que le comprara el pan y se va a enojar conmigo y me va a pegar. Pero ya compraste el pan, ¿no? Sí. ¿Tos? Pero me lo vengo comiendo. ¡Profesor Jirafales! Doña Florinda. ¡Qué milagro que viene por acá! Vine a traerle este humilde obsequio. No, no, no. Pero, pues, entonces ¿de dónde voy a sacar la sangre? Pues, en las narices. Ayúdale, Chavo. ¡Sale, vale! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡Espérate! Yo lo jalo y tú le pegas. ¡No, no! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Aguántamelo! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Tenemos que ser el Chavo del Ocho! ¡Pues sin que ver qué viendo! Yo seré una vieja fea. Pero tú, tú eres un niño mugroso. Pero a mí se me quita bañándome. ¡Ay, Dios mío! La verdad es que viendo, recordando y admirando a todos estos cómicos, se entiende que la barra cómica sea la favorita de la familia mexicana. ¡Sí! ¿Y lo que nos falta por ver? Porque la televisión de alta definición ya es una realidad. ¡Ay, maestra Canuta! ¿Es cierto lo que me dijo el director? ¿Qué le dijo? ¿Que usted tiene las pompis de televisión de alta definición? ¿Cómo? Pues, que alargadas y planas. Maestra, no se enoje y no me pegue. ¿Por qué no mejor prendemos la televisión? ¿Para qué? Para que celebremos, junto con el público, los 50 primeros años del humorismo en la televisión. ¿Por qué? Porque... Nosotros somos los comediantes que pretendemos solo divertir pasar la vida de buen talante lo que nos gusta es verlo sonreír. Nosotros somos los comediantes somos chiflados a más no poder. Somos hermanos y celebramos en los 50 años de la TV. Somos locos y extraños cuando somos huraños. Humoristas, bufones, gómicos, chistosones. Nos gusta divertir, nos gusta compartir y hacerlos sonreír. Nosotros somos los comediantes síganos todos y hasta cantarán y si logramos su risa franca con sus aplausos nos lo premiarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!